Porque aún queda la esperanza Porque nada está perdido Porque aquellos que no escuchen El deseo de la gente Morirán en el olvido Por la fe de tu familia Por los sueños de tus hijos Porque sobran las razones Para continuar luchando No hay que darse por vencido Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante, campeón Y tire pa' delante Porque haya más trabajo Porque acabe la injusticia Porque dejen de engañarnos Y de una vez por todas Nos devuelvan la sonrisa Porque duele la impotencia Pero más duele el fracaso Porque nada es para siempre Hoy debemos ser pacientes Pero no bajar los brazos Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante, campeón Y tire pa' delante Porque esto es urgente Porque se nos va la vida Porque mientras que unos hablan Hay millones de inocentes Que se mueren cada día Porque no estamos solos Porque somos mayoría Porque hay más gente honesta Es que yo estoy segura Que esto va a cambiar un día Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante Aguante, campeón Y tire pa' delante Aguante 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 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 Section 2 1, 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 Section 3 1, 2, 3 and 4 5 and 6, 7 and 8 Section 4 1 and 2, 3 and 4 5, 6, 7 and 8 6, 7 and 8 6, 7 and 9 6, 7 and 9 7, 8 and 9 9 9 10 10 12 14 15 15